Tus palabras, si, hoy yo quisiera oír tu ojo, por el blanco azahar tus palabras, tu verso por las ondas claras y en la luz de los sueños, alba. Tus palabras, así das los labios, en los labios dulces manantiales, en el aire, música, vuelo, gracia y aromas en rosas encaladas. Sí, aquella melodía de tu alma, esperamos, qué palabra tan soñada. Loli Gómez Campos Obrados Como estoy enamorada de estos campos soleados, desde Córdoba, Jaén, con unos campos de olivo plateados de fruto del olivar. Monté la ruta de mi caballo, bella noche de amor y de azucena. Andalucía canta y en su cantar pretende, da vida a otras regiones, de nuestra tierra, de sembradores, de lumbladora de nuestros mares. En Andalucía hay de todo, de todo tenemos en Andalucía. Es abundante con sus mangaros, nuestro clima de templanza, con nuestros bailes y cantar, donde el sol sale desde Málaga a Jaén para contemplarlo. Hay un amor tan grande entre el mar y los olivares. Nuestra Virgen los bendice, bendice nuestra tierra, donde el día se hace canto y la noche es voluntad. Olivares y carretas que salen a trabajar. Viva Andalucía libre, viva, que sale a trabajar. Viva Andalucía, que canto tienes para cantar, para cantar muy cerquita de los olivos y muy cerquita del mar. ¡Viva Andalucía! ¡Viva Andalucía! Ahí se había en poemitas. Bueno, yo vuelvo con lo mismo, con el niño. Poemitas, estos son poemitas muy cortitos, para niños muy chiquitos. Este niño chiquito tiene carita de pena, en la mano una manzana y nadie se la pela. La fuente de bronce dejó el agua quieta, para que la niña no se mojara las trenzas. Aquel pequeño perrito quería cariño. Nadie se lo daba, aunque moviera el rabito. El reloj perezoso dejó las agujas quietas. El péndulo quedó parado. Las solas durmieron la siesta. ¡Ole! Josefina Mento.